Para convertir cualquier número decimal con sombrero a fracción, primero colocamos arriba todo el número pero sin sombrero y sin punto, o sea sería 114. Y se le resta lo que está afuera del sombrero. Imagínate que no hay punto, así que lo que está afuera es este 1. Ahora, como después del punto acá vemos dos números debajo del sombrero, se ponen dos nueves, o sea la cantidad de números debajo del sombrero es la cantidad de nueves. Ahora, no hay ningún otro número aparte acá, ¿verdad? Así que ya no se hace nada más, así que restamos arriba. La resta es 113 y abajo 99. No se puede simplificar, ¿verdad? Porque 99 lo único que tiene es tercia y onceava, pero arriba no tiene ni tercia ni onceava, así que queda ahí.